Hola compañeros y televidentes, muy buenas tardes, pues en la capital del país se lleva a cabo a esta hora una reunión de representantes de los transportadores del norte de Santander para definir dos cosas. El primero, cuál sería el cupo de combustible para ellos en esta región del país, de igual manera que se puedan definir, que se den algunas garantías para que ellos puedan movilizar carbón, debido al aumento en la tasa o en el precio del dólar que está aumentando los precios de este minero. Más detalles en el siguiente informe. Pese a que las negociaciones entre el gobierno nacional y los transportadores avanzan satisfactoriamente, los representantes por norte de Santander aducen que esto aún no tiene los alcances importantes. Logramos anoche en reuniones con la ministra de transporte y todos los asesores y toda la situación, que la catarrización va a continuar como está y como se ha llevado, pero que la catarrización es directamente el propietario para que no se armen esos negocios que ha armado la ACC y todo el mundo, creando asociaciones para poder montar su negocio. Además, con el jefe de la cartera de minas se les pondrá la problemática ante la déficit y situación que presentan los transportadores con el tema del carbón en esta región del país. El combustible está caro, nosotros vamos a tener un cupo de combustible. Hoy nos sentamos con el ministro de Minas a finiquitar la situación de cómo va a ser el cupo de combustible para el sindicato de los camioneros colombianos en el norte de Santander. Además, con el jefe de la cartera de minas se les pondrá la problemática ante las dificultades que hay para transportar carbón. Mientras por Venezuela están saliendo 350 o 300 mulas diarias de carbón diariamente por Colombia hacia el puerto de Barraquilla y Cartagena nos salen si no se encuentra. Hay que cortar ese tránsito libre que creó el ministerio de transporte y que el ministerio de Minas a sacar ese carbón para que ese carbón salga por Colombia, el flete sea mejor y nosotros los camioneros. Si queremos un flete, tenemos que ser sinceros nosotros mismos. No hay que ir a regalar el flete de carga a las empresas. Pese a esto, no se descartan acciones, de hecho, ante la crisis que se sigue presentando en el sector, especialmente en esta región de Colombia. Pese a estas situaciones, ellos no descartan o analizan la posibilidad de que si no se logran algunos acuerdos, ellos pueden salir a las calles a movilizarse y a manifestar su rechazo ante esta situación. Compañeros, hasta aquí toda la información. Continúen ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.